Es inútil que fue lo que fue ya no es Es inútil que quieras comentar otra vez Ay, te rumpes mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Libro a ti y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera ir yo más La historia de siempre, un amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Mi rencor, mi temor, si quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Mi libro va a ti y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera ir yo más La historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor, mi temor, si quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás